¿Acaban de sacar un nuevo parche en el Black Desert y quieres enterarte de lo más importante sin tener que leer las notas del parche o tener que invertir 15 minutos de tu vida en un vídeo que te explique absolutamente todo? Pues este es tu canal, hoy vamos a ver las notas del parche resumiendo lo más importante tanto del parche como de los eventos, dentro vídeo. Pues comencemos con las notas del parche como siempre. En primer lugar, han añadido una interfaz específica para intercambiar el equipamiento de Enaru por tu Adapri. Además, les han bufado tanto a las armas como a armaduras de Enaru, las han bufado añadiendoles unos efectos extra que van creciendo en función del nivel de encantamiento. Lo siguiente interesante que han metido es que han añadido el diario número 3 de Alustin, recordemos que es el diario en el que podemos conseguir un montón de cafras. Siguiente cambio interesante que han añadido es que en Kutum Tormentoso, los 20 primeros jugadores con mayor daño conseguirán un buffo en la obtención de los siguientes objetos. Respecto al PvP, las Siegues y las Nodes, han metido que para las Nodes de grado 2, 3 y 4 puedan participar una serie de mercenarios de élite. Y por último, el cambio que metieron de los colores, ahora han añadido una funcionalidad que nos permite guardar nuestros colores favoritos. Respecto al Bazar de Perla, esta semana viene cargadito, ya sabéis que es el Black Friday. En primer lugar, tenemos una nueva skin de la maga. En segundo lugar, tenemos diferentes ofertas específicas del Black Friday como skins, artisans, mascotas del dragón, camarbor, luna menguante y aparte una serie de descuentos que están bastante interesantes la verdad. Y por último, del 24 al 8 de diciembre, han puesto un 20% de descuento general en las skins y un 30% de descuento general en los arreos, en los barcos, los carromatos y los espacios de almacén. Y por último, vamos a revisar como siempre los eventos. El primer evento es, aparte de los descuentos que ya tenemos en el Bazar, un descuento en los diferentes paquetes, tanto para el cliente como para Steam. Vamos con el evento más grande, diría yo, de esta semana. Tiene que ver con los bosses de mundo. En primer lugar, tenemos un 50% de probabilidad de que Kazarka, Karanda, Noober y Kutum salga normal y un 50% de que salga tempestuoso. En siguiente lugar, del 24 al 15, al igual que el evento anterior, tendremos el doble de probabilidad de conseguir diferentes drops de cada boss. Desde el corazón de Bell, hasta las pertenencias de Aventurero y los diferentes cofres. Y en tercer lugar, también del 24 al 15, tanto los bosses de mundo como los bosses errantes, excepto el Bell, nos droperán esta insignia que la podemos intercambiar en Yetina por diferentes recompensas. Continuamos con otro evento también de los bosses, en concreto de Garmoth. Básicamente, aparecerá dos veces extra, del 24 al 8, y son en concreto el domingo 28 y el 5 a las 17 horas españolas. Siguiente evento. Como sabéis, nos despedimos esta semana del Oasis, incluido de los cofres que nos daban diariamente por conectarnos. Pues para compensarnos, del 25 al 29, nos van a dar tres cofres similares a los que nos daban con el Oasis, aunque creo que son un poquito mejores. Un poquito bastante, la verdad. Y por último, finaliza la pretemporada de Las Siegues, el día 27. Aparte, en la página del aviso, tenéis un resumen con los últimos cambios que han ido añadiendo, por si le queréis echar un vistazo. Y bueno, esto es todo por esta semana. El resumen es, básicamente, bufo y evento de bosses de mundo. Espero que os haya gustado. Como siempre, dejad un like, dejad un comentario con vuestras dudas. Recordaros que hago streaming casi a diario, de lunes a viernes, en mi canal twitch.tv barra marca 160. Os espero allí, por si queréis charlar conmigo, simplemente pasaos al saludar. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.